El gobierno está moviéndose en un escenario de tratar de confundir a la población porque argumenta cosas que supuestamente son legales cuando son ilegales, pero lo hace en un escenario de conflictividad y un escenario donde el Estado de Derecho no ha sido respetado por el mismo gobierno. Por eso es importante que la población lo entienda, es importante puntualizar. Vamos por el escenario legal primero, y el escenario legal para que la gente pueda entender que a quien le corresponde continuar como gobernador es a don Luis Fernando Camacho Vaca. Es importante que nos remitamos a lo que el Ministro de Justicia se remitió, pero se remitió mal, que es el Estatuto Autonómico. El Estatuto Autonómico establece claramente en su artículo 26 que el gobernador pierde tal calidad en cuatro situaciones, cuando renuncia, cuando se muere, cuando le revocan el mandato y cuando hay una sentencia ejecutoriada. Ninguna de las cuatro cosas se han dado porque el gobernador está secuestrado, porque hay que decirlo, es un secuestro, no es una prisión, está secuestrado como una medida preventiva dictada por un juez que actúa también al margen de la norma. Pero bueno, más allá de eso no existe una sentencia ejecutoriada, con lo tal tampoco se cumple ese precepto. También hace hincapié en el artículo 25, en la ausencia temporal. Pero hay que preguntarle al Ministro qué es la ausencia temporal, porque dice la ausencia temporal es que el gobernador está detenido. ¿La ausencia temporal la define un Ministro? La ausencia temporal la define la ley, no un Ministro. La define el Estatuto Autonómico. El Estatuto Autonómico solo establece ausencia temporal, no define más allá de la ausencia temporal. Entonces no se puede interpretar el Estatuto, o no se puede leer el Estatuto sin tomar en cuenta las demás normas. La ausencia temporal está establecida en el Código Civil, y en el Código Civil establece ciertos preceptos para que se dé una ausencia, sea temporal o sea definitiva. Y estos preceptos que establece el Código Civil, primero, es que no se tenga conocimiento de dónde está la persona para poder declarar judicialmente una ausencia. Eso como primer término. Como segundo término, la Constitución Política del Estado garantiza el ejercicio de los derechos y establece específicamente, en su artículo 13, parágrafo 4, que nadie puede privarse de lo que las leyes no prohíban. Entonces la ley no prohíbe que un gobernador, que una autoridad electa, pueda ejercer sus funciones desde un secuestro o desde un apresamiento en una cárcel, sea de máxima seguridad o no. ¿Por qué? Porque cuando hay un apresamiento con una detención preventiva, no por una sentencia ejecutoriada, lo que se está limitando es la libertad para poder moverse. Es decir, yo lo único que no puedo hacer es moverme de este recinto. Pero sí tengo derecho al trabajo, sí tengo derecho a una vida, sí tengo derecho a ejercer mis funciones y ejercer mi derecho político. Entonces el gobernador tiene todo el derecho de seguir ejerciendo su derecho político, valga la redundancia. Obviamente la gobernación siempre se va a manejar en el marco de la ley. Y en el marco de la ley le decimos al gobierno, según el estatuto autonómico, según la ley, según la Constitución Política del Estado, quien es gobernador es don Luis Fernando Camacho Vaca, quien puede ejercer como gobernador desde la cárcel es don Luis Fernando Camacho Vaca, y a quien han elegido como gobernador el pueblo cruceño es don Luis Fernando Camacho Vaca. Si usted no quiere, pues bueno, lo siento mucho, venga y enféntese al pueblo cruceño, no en una cuestión de violencia, sino en una cuestión de argumento jurídico. Le decimos a la población cruceña que lo que está en juego en Santa Cruz y en el país es la democracia. Hay un secuestro por un proceso inventado, porque lo que hubo fue fraude, no fue un golpe, y lo han llevado al gobernador a Chonchocoro. Y en Chonchocoro, ahora que el gobernador ejerce la calidad de gobernador, desde Chonchocoro, el gobierno no quiere que lo siga haciendo. ¿Por qué? Porque quiere terminar de consolidar un golpe a la democracia en Santa Cruz, un golpe a la gobernación cruceña. Si el ministro quiere, por voluntad propia, porque así él lo decide, porque aquí estamos viendo que no vivimos en un Estado de Derecho, que el gobernador no ejerza su derecho político, que presente un recurso judicial, y le diga a un juez, que el juez determine, y le diga al pueblo de Santa Cruz, ¿sabe qué pueblo de Santa Cruz? Yo no quiero que ustedes elijan a su gobernador, yo quiero elegirlo y yo digo que sea tal persona su gobernador. Entonces, ese es el escenario jurídico. Ahora, el escenario político y el escenario social, que es donde el gobierno está moviéndose, pero supuestamente con argumentos jurídicos. El escenario político nos dice que el gobierno lo que quiere es terminar de consolidar un golpe a la democracia en Santa Cruz y, por tanto, en Bolivia. ¿Por qué un golpe a la democracia? Bueno, ya lo aprecia tu gobernador. Pueblo cruceño, vos elegiste a Luis Fernando Camacho, yo no quiero, como gobierno, que Luis Fernando Camacho sea gobernador. Voy, lo saco, lo secuestro y lo pongo en una cárcel de máxima seguridad en un lugar que no es Santa Cruz. Pero bueno, me falta algo todavía, ¿no? Como gobierno para terminar de dar el golpe. Como él sigue ejerciendo su calidad de gobernador desde donde está, porque la ley así lo avala, ah, no, ahora pues, para consolidar el golpe, tengo que salir a presionar mediáticamente. ¿Y cómo presiono mediáticamente? Amenazando al vicegobernador y amenazando a la Asamblea Legislativa. Entonces, seamos claros, que el gobierno sea claro, que sea de una vez transparente y frontal, ellos se mueven en un escenario dictatorial y quieren inducirnos a que nosotros nos movamos en un escenario de Estado de Derecho que no existe. El intento del movimiento al socialismo es tomar el poder político en Santa Cruz y, por supuesto, que va a utilizar a esas instituciones que están cooptadas por gente del movimiento al socialismo para materializar ese propósito. Los únicos que definimos quien asume la gobernación cruceña es la Asamblea Legislativa Departamental en cumplimiento a nuestro estatuto autonómico y el estatuto no contempla en ninguno de sus supuestos el secuestro judicial de un gobernador. La muerte, la renuncia, el revocatorio y la sentencia condenatoria ejecutoriada son las únicas cuatro causales para que el gobernador deje de ejercer su cargo. Les duela a ellos, aunque les duela a ellos, el único gobernador electo por el voto popular es el gobernador Luis Fernando Camacho y seguirá fungiendo en el ejercicio de sus funciones como tal desde ese lugar donde lo tienen confinado. No existe en absoluto un vacío legal, existe una mala interpretación que el movimiento al socialismo está tratando de esforzar para tomar el poder político. El gobernador no está ausente de manera voluntaria, el gobernador ha sido víctima de un secuestro judicial. Al ministro Lima, señor ministro, no le tenemos miedo a sus amenazas. El gobernador nos ha predicado con el ejemplo lo que es ponerle el pecho a las balas y nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias para defender y hacer respetar nuestra autonomía. Es un golpe de Estado y es un golpe de Estado a la gobernación. Yo se los he dicho muchas veces, no solo se trata del encarcelamiento de Camacho, el movimiento al socialismo tiene un plan y ese plan es el de tomar el poder político en Santa Cruz, tomar aquello que en elecciones democráticas nunca han podido hacerlo. En ese sentido la ciudadanía tiene que estar alerta, hay una persecución política clara en contra de la oposición, esta amenaza es una muestra más de que el MAS va a seguir utilizando a la justicia para descabezar a los líderes cruceños. Ahora tiene procesos penales el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, otros miembros de la directiva y esto es algo que la ciudadanía debe saber para defender nuestra autonomía, nuestro voto, nuestra libertad y nuestra democracia.